Estimados participantes, el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado les da la más cordial bienvenida a esta subplataforma virtual. En este videotutorial les estaremos mostrando cómo accesar a la sección de videotutoriales y cómo ver los videos en pantalla completa. Lo primero que vamos a hacer es accesar con nuestros datos que ya nos han proporcionado. Nombre de usuario y contraseña, damos clic en entrar. Una vez que la plataforma ya nos dio la bienvenida, vamos a hacer un scroll hasta la sección inferior y vamos a dar clic en el banner de videotutoriales. Una vez dentro de la sección, podemos ver que aquí aparece el video publicado. Si nosotros le damos clic directamente aquí, lo vamos a ver en pantalla pequeña. Pero, existe un botón aquí que dice pantalla completa y si nosotros le damos clic, nos va a mostrar el video a toda la capacidad de nuestra pantalla. Entonces, voy a dar un clic y a continuación podemos ver cómo el video se agranda. Si yo doy clic en el botón de play... Estimados participantes, el Centro Veracruzano de... Podemos ver ahora que la forma de ver nuestros videotutoriales en pantalla completa es muy sencilla. Les agradezco mucho su atención y recuerden que estamos a sus órdenes, así que si tienen cualquier duda, háganosla saber para nosotros poder implementar un videotutorial explicándoles.